Saludos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es John Alicea, si no te has suscrito a mi canal hoy es el momento, ahora es el momento, mucha gente se ha conectado, se ha suscrito así que le doy las gracias, vamos a estar hablando todo lo que sucedió en el Miss Grand, vamos a hablar de las que entraron, de las que no entraron, el top 10, quien no avanzó, quien se cayó, quien ganó premios, todo. Y tengo como invitado a Aitor porque mi top final lo hice con Aitor Marín y va a estar de evidencia aquí de cómo tuvimos ese top y también comentaremos de cuál fue el top que tuvo Aitor también, ¿cómo estás Aitor? Muchísimas gracias, los invito para que se suscriban en el canal de mi amigo John Alicea y en mi canal Aitor Marín porque hemos acertado en este top final del Miss Grand International, la verdad es que nuestros dos canales en común hemos acertado casi todo el Miss Grand International, así que me siento muy contento de que me invites, además así como tú eres testigo de mi top, yo soy testigo del tuyo, así que me encanta este análisis. Ay sí, me encantó que pudimos atinar, que pudimos hacer estas evaluaciones previas al Miss Grand y vamos a comenzar rapidito con el top 20. Entraron a ese top 20, Vietnam, este fue el orden, Vietnam, Honduras, primera sorpresa pero buena sorpresa, Indonesia, Nigeria, Denmark, ¿qué pasó? ¿Tenías a Honduras? Yo no la tenía. No tenía Honduras, yo no tenía Honduras, pero por eso dije sorpresa para mí, pero yo sabía que podía estar muy cerca. Denmark, a mí me lo había dicho Manchinelli, él la tenía, incluso más arriba pero la tenía, y United Kingdom tampoco la tenía, que fue otra de las que entró, pero en el orden de Denmark, Cambodia y United Kingdom, otra que yo no tenía, ¿tú la tenías? Tenía en su defecto Ecuador, yo quería que estuviera Ecuador, no United Kingdom, pero bueno. Ya voy a decirte cuáles mías no entraron, después vino Filipinas, que sí, Tailandia, España, Czech Republic, Dominican Republic, México, Paraguay, Colombia, Perú, Curacao, Puerto Rico, que no la avanzaban a llamar y quedaban tres espacios, Venezuela y Brasil, que ya ustedes saben que fue la ganadora. Pegué 15 del top 20, ¿y tú? Yo pegué 17 del top 20, mis grandes sorpresas fueron, yo no tuve, de ese top 20 no tenía, ni a United Kingdom, no tenía, a Dinamarca, Denmark, no tenía, a Honduras, y creo que ellas fueron las únicas que no pude acercar de reto, todas las demás estuvieron ahí. Te voy a decir las que yo no atiné, tú atinaste más, por lo menos en el top 15. Yo tenía Panamá, Australia, estas fueron las que no entraron, Ghana, Ecuador y Costa Rica. Uy, Costa Rica también, ¿no? No me entró, también la tenía y no, me pareció que, no sé por qué, al final, creo que me sorprendió muchísimo ella, no sé si a ti también te sorprendió muchísimo. De esas cinco que te mencioné, Ecuador y Costa Rica fueron las grandes, grandes sorpresas para mí que no clasificaron. Bueno, luego de eso, ellas modelaron en un tipo de suit, podríamos decir, color rosa, muy bonito, me gustó que fue un buen suit. Parecían qué? Barbies. Parecían Barbie, era un buen sustituto para el traje de baño, ¿sabes? No extrañé el traje de baño, sabiendo que no se podía por la cultura de Indonesia, pero eso estuvo bastante chévere, todas salieron muy bien. Bueno, sí debo decir que, lamentablemente, México se cae en la pasarela. Yo la tenía ya lista para el top 10 y cuando se cayó dije, es muy complicado que ahora ella pueda entrar porque hay muchas que estaban dando la batalla. ¿Qué te pareció esa categoría? Mira, ahí estaban escribiendo que les dolió que Gana no entrara tampoco. Ay, sí. Yo, México, te juro que cuando ella se cayó, yo dije, creo que pierde muchos puntos de cara al momento final, no sé por qué, pero de las que tú nombraste, pues creo que también tuve la misma impresión que tú. Ese desfile me gustó muchísimo porque se sentían Barbies, las vi muy bellas y aunque, bueno, aunque decimos que México se cayó, pero de resto, en términos generales, me gustó mucho eso por la cultura, lo que tú dices, es un país islámico musulmán, ellos no permiten que haya traje de baño. Lo extrañé mucho, ese desfile me hizo mucha falta en este concurso, no sé si a ti también. Me hizo falta, pero el sustituto me quedé complacido porque sabía ya que no iba a pasar, así que bueno, entonces llegó el top 10 de esas 20, eliminaron 10 de Cantazos y entró Mauricio por el voto del público, que me parece completamente injusto, le quita la posición a una candidata como, por ejemplo, República Dominicana, que merecía estar en ese top 10. Ese puesto de Mauricio era para la República Dominicana, yo siempre creí que ese puesto le quitaba a una importante, sobre todo a una latina, ese puesto, porque entraron muchas asiáticas, creo yo. Sí, me parece completamente injusto, incluso ella misma se veía como incluso incómoda con la clasificación. Bueno, luego de eso entra a Czech Republic, muy merecido, luego mi país, esta vez no nos hicieron esperar mucho, Puerto Rico, luego Tailand, España, Indonesia, Brasil, Colombia, Venezuela y Cambodia. No sé si te diste cuenta que Cambodia se olvidó que la estaban llamando y una compañera tuvo que decirles a ti, como que despiértate, ella estaba en otro planeta. Ella se sorprendió mucho, pero debo decir que a excepción de Mauricio y Cambodia, yo pegué las otras 8 en el top 10, específicamente era la que tenía. Así que no me fue, bueno, Venezuela no, debo ser honesto, Venezuela la tenía en el top 15. Es la única de las otras, las otras las tenía, pero como quiera la tenía en mi top 20. Yo las tenía a todas, menos a Mauricio. Mauricio fue la única que yo no incluí en mi top 10. Así que bueno, de por sí, de, ah, también me faltó, no hemos hablado de una que faltó mucho también, que creo que todos la hemos tenido y era Nigeria. Nigeria fue la gran desaparecida de este, de este concurso, no sé, también no, no apareció aquí. Ella no, pero ella clasificó en el top 20, pero ahí se quedó. Era... Y es porque yo la tenía incluida a ella en el top 10 y no... Yo también, yo también la tenía, si no me equis, te digo ahora mismo. No, mentira, yo la tenía 13, pero había sido por esa misma situación, había sido por, por su desempeño en la preliminar. Me pareció que su traje espantoso, el maquillaje, la peluca, no. Creo que ese color le hizo perder a ella brillo, la hizo, yo fui en mi canal, en mi video que hice del top 20, creo que ella con ese vestido sacrificó su top 10 y al final mira que, que pudo acertar. Ella puede ser literalmente el tocuyo para mucha gente ahora. Eso es así, eso es así. Por lo menos de top 10, de top 20 yo creo que Estado de Costa Rica y Ecuador peleando por ahí. Pero eso lo haremos en otro video. De ese top 10, el speech que más me gustó fue el de Puerto Rico y no me digan nacionalista. Me pareció atinado la historia. Fue la primera que le habló a Putin antes de llegar a la pregunta final que no tuvo la oportunidad. Así que ella tuvo la oportunidad de hablarle también a Putin dentro de esto. Así que me pareció muy buena Colombia, muy bien ese inglés, bello. ¿Qué te pareció Colombia y Puerto Rico? A mí me encantaron. Me gusta porque, mira, Oksana fue muy directa en lo que dijo. Me gustaron mucho lo que hablaba de la guerra, de parar la guerra, de que pensara mucho en los niños, en que era una generación que reclamaba unos cambios. Me pareció muy atinada lo que dijo. Y Colombia, el inglés de ella, ella llevó muchos años viviendo en Estados Unidos. Domina el inglés espectacular y ilusió muchísimo ella. Ella fue para mí, yo creo que todos los colombianos nos sentimos profundamente orgullosos y satisfechos de todo lo que hizo esta niña porque no era favorita. Lo difícil cuando, por ejemplo, cuando una candidata es favorita de todos y no llega a clasificar o a ganar, es un problema muy grande para la moral de un país, de una hinchada, de una fanaticada. Pero es que Colombia entró sin todo ese poder que tenían las demás. Colombia entró, nadie creía en ella, nadie había dado un peso en ella y ella solita se fue ganando su posición y entró en un top 10 y lo hizo maravillosamente. Y yo estoy feliz y todos los colombianos sentimos un verdadero triunfo lo que ella hizo. Y yo la tenía siempre en el puerto número 8, así que partiendo de eso probablemente quedó por ahí, entre las 6, de las 6 a las 8 pienso yo que ella tiene que haber quedado. Así que atiné con Colombia, yo siempre vi el potencial, tú lo sabes, que yo siempre te lo dije. Es que tu canal y tú fuiste uno de los primeros que creyó en ella. Yo viste, desde que empezó el Miss Grand, muchos canales no tenían a Colombia en ese top 10. Me acuerdo que no estaban ni en el mapa ni en la posición de nadie. Y tú y yo éramos los únicos que creímos, creímos con una fe desmedida en Colombia. Y mira, no nos defraudó, tenemos ese ojo para ver dónde está la belleza. Así es. Y ¿sabes qué? Aprendí desde que el año pasado con nuestra Viviani de Miss Grand International en Puerto Rico, ella era bajita y llegó al top 5. Y yo dije, yo vi toda la energía que tenía ella en Priscila. Y yo dije, Priscila no vino aquí. Yo siempre te lo dije, Priscila no vino a clasificar nada más. Obviamente fue lo que logró, pero ella iba por corona. Y llegó al top 10 y Colombia la ha ido básicamente más o menos ahí. y tuvo una gran clasificación. Yo estoy muy orgulloso de ella. Mejor le ha ido en la historia del Miss Grand en los 10 años. Una de las más, yo creo, más cuidables. Y yo creo que Priscila le va a abrir camino a esas que vienen detrás, que ya ven este concurso como una plataforma. Así que yo creo que una Miss que entra al top 10 ya ha hecho un buen papel. Definitivamente. El top 10 en todos los concursos, lo decía Osmel Sousa, decía que él preparaba a sus candidatas para ganar. Pero que lo mínimo que tenía que hacer una candidata era un top 10. Si no entraba en un top 10, es que la candidata pasaba detrás de la ambulancia. No la dan cuenta. Y Puerto Rico, España, Colombia se treparon a ese top 10. Y yo quito a esas organizaciones porque lo hicieron muy bien. Y bueno, me gustaron muchísimo. Y tenemos que decir que le dieron corona a las 10 candidatas. Eso me gustó muchísimo. Debo decir que Puerto Rico se veía reina con esa corona puesta. Ahora voy a hablar lo que no me gustó. Y Colombia. Y Colombia también. Puerto Rico, digan lo que digan, fue uno de los mejores speech de la noche. Y no clasificó. Sí. Y yo también quiero aprovechar para decir sobre todo, mira, hay mucha gente que critique, que tanto he visto algunas críticas a tu canal y en el mío, que por nosotros apoyar a nuestras candidatas de nuestros países pareciera que fuera un pecado mortal. Que no podamos opinar de apoyar a Priscila, la colombiana, o a Usana, de Puerto Rico, y decir que nos gusta algo. Y nos dicen que no somos objetivos, que somos nacionalistas. Pero mi gente, lo demostraron. Fueron top 10. Brillaron. O sea, ¿qué más quieren, mi gente? Cuando nosotros apoyamos a una candidata, sea que sea de nuestro país o no sea, es porque nos lo da completamente. Yo personalmente, de hecho, para muestra un botón, mi gente, aquí están los resultados de nuestros canales. Miren nuestros videos anteriores y van a poder ver que en nuestro top 20 hemos acertado casi en el 90% de todo lo que sé, de las elegidas. Y en el top 5 también. Tanto las que escogió John Alicea como las que escogí yo, ahí está completo el top 5. Las que él no escogió las metí yo, y las que yo no escogí las metió él. Así que es importante que sea, porque hay mucha gente que son, no es mucha gente, son algunos pocos que uno ya los va conociendo en los canales, que entran solamente a criticar y a juzgar, pero no ven la proyección de más allá. Eso es exactamente. Y hay que decir las cosas como son. La no clasificación de Puerto Rico en el top 5 fue sorprendente. No obstante, el top 5 era un buen top 5 también. Así que vamos a pasar esa página. Vamos a pasar esa página. Aplaudimos las clasificaciones de las nuestras, específicamente de Colombia y de Puerto Rico. Pero hay que pasar la página. Los concursos son así. Nos mencionan aquí en los comentarios que Laisha, la de México, intentó salir cuando la llamaron, pero ella tuvo un trope. Como ella se cayó en el escenario, ella tuvo, parece que una laceración o un... Se le dobló el tobillo o demás. Y no pudo salir, pero luego entonces pudo recibir su premio. Que me gustó que por lo menos ese premio se le dio a México luego de esa caída. Era como un... Estamos aquí para apoyarte. Luego entonces seleccionaron al top 5 y comenzaron con la favorita, Brasil. Luego pasó Indonesia, se esperaba. Luego pasó Tailandia, que bueno, Nahuatl es de Tailandia. Czech Republic es B y Venezuela. También la tenía. Tengo que decirlo, Venezuela, además de ahora sí, pero Venezuela del habla hispana. Tenemos que darle un aplauso a Luisel Materal, porque fue la más lejos que llegó de las latinoamericanas acá, obviamente Brasil, pero sabes a lo que me refiero. Así que aplaudimos a Venezuela, que luego de haber quedado en un top 20 en el Miss Universe, logra una clasificación de top 5 en el Miss Grand. Dos Grand Slam, dos clasificaciones. Debe estar contentísima Venezuela Venezuela con su candidata. ¿Qué tienen que decirle Venezuela? Pues antes de que empiecen, esas 3, 4 personas que empiezan siempre a escribir y a ser tóxicos siempre en los canales de YouTube, déjenme decirle, yo como colombiano, porque a veces no sé por qué se crean esas rivalidades absurdas, que por ser colombiano no voy a apoyar a las venezolanas. Eso no, mi gente. Gente, nosotros estamos aquí para comentar la belleza y sea que sea de la que sea, nosotros las vamos a apoyar, sí o no. Y yo a Venezuela la tuve. Si ustedes miran todos mis top, yo atiné con Venezuela. Venezuela estuvo en el lugar que ella llegó, yo la tuve en mi top 5. Así que es importante, antes de que empiece toda esa gente tóxica a decir lo que no. Exacto. Incluso, Aitor la tenía más lejos que yo. Yo la tenía 15. Él sí la tenía en ese top 5. Y así mismo quedó. No es que no creyéramos en ella, esto son evaluaciones. Y ella lo dijo muy bien. A mí la tenía yo en segunda posición de ganar. Y tú la acertaste como ganadora. Así que muy bien. Vamos a hablar de... Como entró, ¿verdad? Luego fueron sacando las chicas. Check the Republic fue la primera que eliminaron. Yo pensaba que ella podía ser la ganadora porque en la pregunta fue de las más completas que yo vi. Las demás preguntas fueron bastante iguales. Por favor, safe. No fueron muy elaboradas. Y creía yo que esa república era de las mejores, pero quedó 5. Pasó lo mismo el año pasado con Vivian y la de Puerto Rico, que fue una de las mejores. Y quedó en la posición que quedó Venezuela, que quedó número 4. No solamente top 5, ella quedó tercera finalista, por lo que ella tuvo una buena contestación. Se vio bien segura, su inglés bien seguro. Así que Venezuela, una gran clasificación. Y luego llegó ese top 3. Que hay de especial en ese top 3. Y de lo que voy a decir ahora, que me doy golpes de pecho, que yo en mi último top, que hice con esta persona que está aquí, que me acompañó, tenía en el top 3 exactamente por qué a Tailandia. Tailandia es de donde es Nahuatl. Ella lo ha hecho mucho, es a Indonesia, otra asiática, pero la que ha destacado de ganadora del Miss Grand International, aunque el traje fue desastroso, en la preliminar es a Brasil. Esto es... Soy testigo, mi gente, que llueva. Y lo voy a poner aquí, quedando esas tres, había colocado número 3 a Tailandia, segunda a Indonesia, y la ganadora la pegué completamente. Yo dije que ganaba Brasil y ganó Brasil. ¿Qué te parece ser top 3? Yo cuando lo vi, pensé simplemente en ti y pensé en el video que habíamos... Yo de ese video acerté en dos, acerté en Brasil e Indonesia. Tenía a Puerto Rico ganando, Puerto Rico no entró, no sé, de pronto la... Es un análisis que tú como puertorriqueño puedes analizar lo mejor que yo. No sé qué le pasó a Oksana. ¿Tú qué piensas que aunque tuvo un top 10 muy merecido, pero yo... ¿Por qué no avanzó más allá? Porque yo el puesto de Tailandia se lo había dejado a Puerto Rico porque en mi top 3 estaba Brasil e Indonesia, pero yo no sé... Yo quería que pudiera llegar Puerto Rico. ¿Tú qué sientes que por qué no pudo llegar a esa final? Porque fue la más... Las más bellas en el vestido y en la salida de esa mujer era... O sea, salió espectacular. Es que yo creo que solamente habían 5 cupos, eso es lo que pasa. Habían demasiado buenas, las 10 eran tan, tan buenas que de momento si tú veías a Venezuela, perdón, a Puerto Rico, a Colombia, a quién más se quedó en el top... No, yo creo que esas dos y España incluso en el top 5, cualquiera de esas tres podía entrar al top 5. Así que yo creo que no hizo... Decirte que quizás bajó un poco la energía, pero creo que más bien fue que otras lo hicieron mejor. ¿Entiendes? Más allá de que no lo hicieran mal, para mí tuvo una participación excelente, un top 10 muy bueno, pero bueno, ahí ya quedó el top 3 y en ese top 3 pues solamente cambié la 2 por la 3, pero vamos, mi gente, un top 3 perfecto y pegué sobre todo a la ganadora. Con esto les decimos algo. Un traje, un tropezón, otro traje horrible en la final, no te quita lo que acumulas durante la competencia. Por eso es fundamental que cuando las chicas lleguen al Miss Grand International empiecen a competir desde que pisaron el avión. Y eso se demostró hoy. Brasil tuvo una participación brillante, excelente, completa durante todo Miss Grand International. ¿Que usó tras espejos? Sí, lo usó, pero ¿cómo fue su participación? Excelente. Y hoy es Miss Grand International 2022. ¿Qué te parece Brasil? Yo la tuve a ella siempre en mi top 5, de hecho siempre fue mi segunda opción, ella por mucho tiempo siempre figuraba ahí y no me sorprendió mucho que Brasil, yo siempre lo dije mi gente, yo siempre dije en mi top 5 cualquiera de las 5 se va a coronar y se coronó Brasil, una niña que es aplomada, altísima, muy regia, una pasarela muy espectacular, me encanta ella, todos sus salidas de, a mí el vestido que es con el que se coronó mira que sí me gustó, me gustó más ese vestido que los... Bueno, sí me gustó más que el anterior, el anterior nada que ver. No me gustó nada, pero creo que ella se veía digna de coronar, ella cuando salió a mí me dio ese aura de Miss Grand International porque la vi y fue de verdad que sentía las corazonadas del top 10 diciendo, ya cuando las enfocaban en la cámara todas, yo decía Brasil se va a ganar esa corona mi gente, yo en un momento llegué a pensar que eso quedaba entre Brasil, República Checa e Indonesia cuando estaba en ese momento porque República Checa fue muy efusiva y vi que como que no sé al final por qué el público porque aquí quedó demostrado que es que el jurado evaluó la evolución desde el comienzo hasta el final porque si nos vamos a lo que pasó en ese mismo, en ese preciso momento, creo que República Checa merecía estar en ese top 3 por su salida, creo que atinó mucho en su vestido verde, o sea, todo lo que ella hizo fue maravillosa, sus respuestas también me gustaron, pero el jurado, mi gente, lo que hizo fue evaluar todo, todo, la participación de las candidatas y al final ganó la que tenía que ganar, yo no sé cómo estás tú, pero yo me siento muy satisfecho con el triunfo de Brasil, yo siempre lo dije, una de mis top 5 ganará y la que gane voy a estar feliz y Brasil me parece que aparte representa a todos los latinoamericanos, es una reina latina, es bellísima, no sé tú qué piensas de ella. Me parece genial, además, no se repetió Corona o nuevamente y saben que eso iba a suceder, muy probable, no obstante, habían dos en ese top 5 que tenían, Corona que era Venezuela e Indonesia y bueno, no ganaron, también quería mencionar que Tailandia utilizó un traje negro, la maldición del traje negro y quedó primera finalista, así que no ganó, pero me gustaba mucho ese traje, creo que tenemos un cuadro de top 10 que es bueno que tienen coronas todas porque me parece que son 10 reinas o nueve, reinas maravillosas, estoy contento, mira, tenemos nuevas reinas, Brasil, tenemos nuevas reinas, tenemos nueva reina y tenemos a Brasil, me encanta la nueva reina, nos debían una reina de altura y glamour, pasarela, Brasil, ella siempre fue de la pasarela, siempre su outfit, su salida, no me gustó, fue el de la preliminar, el único vestido que no, de hecho no, otra cosa que te quería comentar que también hemos atinado en nuestros canales, ustedes mi gente habrán visto el like que yo hice con Lora Licea contigo hablando de los de los vestidos más espectaculares del Miss Grand y yo puse a México ganando como el vestido más bello de toda la edición que hizo en la preliminar y fue escogido como el mejor vestido por la organización como el vestido más importante de la vayan a verlo, vayan a verlo, miren que nosotros como tal hemos hecho un trabajo muy grande, hemos estado muchas horas a veces trasnochándonos porque yo estoy en Europa, John está en Puerto Rico así que los cambios de hora haciendo, grabando para todos ustedes pero al final todo este esfuerzo ha valido la pena porque hemos acertado con el 99% del resultado del Miss Grand International así que yo me siento supremamente feliz y también te quería comentar algo, quedó demostrado que el Miss Grand International ahora es un concurso de tú a tú con el Miss Universo es qué evento tan espectacular que se han hecho estos asiáticos me dejaron a mí me recuerda mucho el Miss Grand International me recuerda mucho a la época del Miss Universo en la era Donald Trump me gustó demasiado el show ese escenario el escenario el baile de las chicas es que fue un Miss Grand International inolvidable y yo creo que ojalá que Miss Universo tome nota de este evento porque hubo cosas que me encantaron muchísimo como por ejemplo la salida de las chicas me gustaron mucho que aunque no hubo ese tema del traje de baño que yo si lo hice menos lo extrañé mucho quería ver esos cuerpazos sobre todo de la ganadora de Brasil que esa mujer tiene un cuerpazo Puerto Rico esa niña en ese traje también se ve que es súper atlética Colombia quería ver más pasarelas en bikini pero por ser un país musulmán no pudimos verlo sin embargo creo que este concurso no nos salió a deber no sé qué piensas tú pero para mí estuvo con altura ya ellos tienen más seguidores que Miss Universo me lo comentabas recientemente y dieron un concurso de altura le dan la pertinencia a la reina saliente es que hoy en día hoy en día podemos decir al día de hoy que la ganadora del Miss Grand International es una plataforma más potente que la ganadora del Miss Universo porque el Miss Grand International ya ronda por los 6 millones de seguidores en Instagram y en Facebook superando el Miss Universo en audiencia y que yo no sé si te diste cuenta pero este concurso fue uno de los más vistos de todos los concursos de los últimos años de la belleza ojo con eso porque eso quiere decir que muchas Misses ya se lo están pensando dos veces para ir el próximo año y nosotros estaremos entrevistándolas evidentemente para ir el próximo año al Miss Grand International y se espera que esta plataforma yo creo que en Aguad en estos 10 años se luci eso es así yo creo que misión cumplida tienen un gran programa tienen una gran reina nos la debían por la del año pasado se les dio preferencia a cada una de las chicas saliendo diciendo su nombre y demás así que tenemos un concurso completo tenemos una reina digna tenemos yo como que que soy ahora el primer el nuevo en este mundo ya pegué mi primera reina como un isólogo así que me gradué con honores esto de la corona me lo enseñó Aitor que él tiene una él fue el que me hizo comprar esto y mira la estoy usando es que él tiene otra pero es plateada tienes que usarla muchísimo más tengo que usarla porque aquí coronaron a a los directores nacionales pues yo también así que nada les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto del video que hayan estado con nosotros en esta gran trayectoria del Miss Grand International donde básicamente este caballero que está aquí y yo el caballero de las Mises lo pueden buscar en su canal como Aitor Marín y en Instagram como el caballero de las Mises lo sigue porque tenemos mucho contenido este Miss Grand básicamente reforzó nuestra amistad que nos conocimos quizás hablando del mismo universo pero fue el Miss Grand es nuestro primer concurso de Gran Slam haciéndolo juntos la gente lo hacía muy bien muchísimas gracias por todos esos comentarios la gente pidiéndonos por favor queremos un like juntos que tal así que les agradezco mucho porque ha sido de verdad una buena conexión las Mises que yo no puedo ver con un ojo crítico las Bellón y viceversa y mira que ahí estamos diciéndoles a todos ustedes que podemos ser el complemento perfecto de la belleza en YouTube para todos ustedes aquí mismo un equilibrio bien bueno y recuerden que esto no es que terminamos de hacer video ahora vienen los mejores trajes los peores trajes las tocuyo las patacasos venimos con muchas cosas vamos a estar analizando un poco más a fondo pero gracias por llegar hasta este punto del video síganos a ambos en nuestras redes sociales y los veo en la próxima mi nombre lo es John Avisea muchísimas gracias gracias gracias